Porque ayer se conocieron los nuevos números, cuáles son los rubros más afectados con respecto a esto, el índice de precios al consumidor lleva, de esta forma, porque la estadística de julio fue del 3%, lleva de esta forma una acumulada del 23,6% en lo que va del 2018 y del 34,3% si se compara con el mismo periodo del año pasado. Los mayores aumentos fueron alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, atención médica y gastos de salud y además esparcimiento. Por su parte, según el INDEC a nivel nacional, se ubicó del 3,1% y acumuló en lo que va del año una alza del 19,6%.